La Universidad de San Carlos de Guatemala desarrolla caretas de protección facial y ventiladores mecánicos fabricados en impresoras 3D por iniciativa estudiantil y de sus autoridades para paliar la emergencia sanitaria del coronavirus. Los estudiantes de medicina e ingeniería diseñaron estas caretas, cuyo cobertor es una lámina gruesa de acetato que cubre la totalidad de la cara con el fin de apoyar los médicos y enfermeras. En Guatemala, el COVID-19 ha afectado a 38 personas y ha provocado el fallecimiento de un paciente de 85 años. El primer lote de 110 protectores fue entregado a los hospitales nacionales Roosevelt y San Juan de Dios, los dos más grandes del país, que cuentan con áreas de aislamiento en casos de presentarse en sus instalaciones algún portador del virus. El proyecto universitario, desarrollado en el Laboratorio de Fabricación Digital de Impresión 3D, tiene contemplado entregar más protectores a otros centros asistenciales, como el Nacional de Especialidades de Villanueva, que ha sido destinado inicialmente para la atención exclusiva del coronavirus. Los protectores faciales tienen un costo de producción de menos de dos dólares y ya están avalados por doctores, quienes indican que además de la careta también se debe utilizar la mascarilla. Las caretas tienen 149 capas de impresión y su elaboración dura entre 4 horas y 30 minutos y 5 horas y 45 minutos.